El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitió que su popularidad sufrió una baja en las últimas semanas, mas no es significativo ni preocupante el hecho porque aseguró que sigue teniendo el apoyo y respaldo de la mayoría de los ciudadanos mexicanos. Se tiene la mayoría, dice, ya que la gente lo está apoyando pero también se sufre desgastes por enfrentar a los conservadores corruptos que no quieren dejar de robar, están molestísimos, no los calienta ni el sol y desquiciados, no les gusta que se haya terminado con la condonación de impuestos, no les gusta que se considere delito grave la facturación falsa, que se haya aprobado lo de la extinción de dominio porque robaban o podían ir hasta la cárcel pero luego salían y les devolvían sus bienes, argumentó el presidente. López Obrador reiteró que cuando el pueblo no lo quiera llorará y se irá a Palenque y por esa razón fue que se aprobó la revocación de mando.